Se dice que el único idioma universal son las matemáticas, la verdadera herramienta para entender nuestro mundo, y la que, en caso de encontrarse vida en otros planetas, sería nuestra única forma de comunicación, una de las ciencias más exactas. Sin embargo, el hombre es todo menos exacto, muchos errores de cálculo costaron millones, y en algunos casos también costaron vidas. Prepárense, porque hoy veremos 10 errores de cálculo en la ciencia y la ingeniería. Antes de ver estos errores, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, y a que actives la campana de notificación. Número 10. El orbitador del clima de Marte. Diseñado para orbitar Marte como el primer satélite meteorológico interplanetario, el orbitador de Marte se perdió en 1999, porque el equipo de la NASA utilizó el sistema anglosajón de unidades, que utiliza medidas como las pulgadas, millas o galones, mientras que uno de los contratistas utilizó el sistema métrico decimal, que se basa en medidas como el metro, el kilo o el litro. La sonda, de 125 millones de dólares, se acercó demasiado a Marte cuando intentaba maniobrar hacia su órbita, y se cree que se destruyó al entrar en contacto con la atmósfera del planeta. Una investigación dijo que la causa original de la pérdida fue el error de conversión de las unidades inglesas a unidades métricas. Esto realizado por una pieza del programa informático que operaba la nave desde la Tierra. Un error que costó 125 millones de dólares y años de investigación y desarrollo. Número 9. Los trenes franceses. En el año 2014, la compañía ferroviaria estatal francesa se dio con la sorpresa de que sus trenes nuevos eran demasiado anchos para la mayoría de las estaciones, algo que en su momento resultó de lo más embarazoso. En este caso, se gastaron 20 millones 500 mil dólares en la compra de 2 mil trenes, que no entran en muchas de las estaciones francesas. Número 8. El planeador de Gimli. En 1983, un vuelo en la compañía Air Canada se quedó sin combustible cuando volaba sobre el pueblo de Gimli, en la provincia de Manitoba. Canadá había cambiado el sistema métrico decimal en 1970, y el avión había sido el primero de Air Canada en usar medidas métricas. El calibrador de combustible, a bordo del avión, no estaba funcionando, por lo que la tripulación utilizó un tubo para medir cuánto combustible había cargado al repostar. Pero las cosas se complicaron cuando convirtieron estas mediciones de volumen en medidas de peso. Tenían el número correcto, pero mala unidad al confundir libras de combustible por kilogramos. Como resultado, el avión llevaba alrededor de la mitad del combustible que creían. Por suerte, el piloto fue capaz de aterrizar la aeronave en la carretera de Gimli, con gran destreza y simplemente planeando mientras bajaba. Número 7. La nave Bassa. En 1628, una multitud presenció con horror en Suecia el hundimiento del Bassa, un nuevo buque de guerra, a menos de 2 kilómetros de la costa y en su viaje inaugural. En el suceso, murieron 30 tripulantes, armado con 64 cañones de bronce. Había sido considerada como el barco de guerra más poderoso del mundo. Los expertos que lo estudiaron desde que fue sacado del fondo del mar en 1961, dicen que la nave es asimétrica, más gruesa a vapor que a estribor. Una razón para esto podría ser que los obreros que la construyeron utilizaron diferentes sistemas de medidas. Los arqueólogos han encontrado cuatro reglas usadas por los constructores. Dos estaban calibradas en pies suecos, que tenían 12 pulgadas, mientras que otras dos medían pies de Amsterdam, con 11 pulgadas. Número 6. La pista de Biatlón de Sochi. El día previo a la inauguración de las Olimpiadas de invierno de Sochi en Rusia, se descubrió que la pista de Biatlón, que debía ser de un circuito de 2.5 kilómetros, era 40 metros más corta. Los competidores en eventos de 7.5 kilómetros tendrían que cubrir menos de 7.4, mientras que los de los eventos de 12.5 deberían recorrer 12.3. Un arreglo apresurado aseguró que la pista tendría la longitud correcta para la primera competencia, tres días después, mientras los participantes practicaban en una pista mucho más pequeña. Número 5. El telescopio espacial Hubble. El Hubble es famoso por sus hermosas imágenes del espacio y se considera un gran éxito de la NASA. Sin embargo, despegó tras un difícil comienzo. Las primeras imágenes que envió eran borrosas, porque el espejo principal del telescopio era demasiado plano. No por mucho, solo 2.2 micrones, algo equivalente a unas 50 veces más delgado que un cabello humano. Pero lo suficiente como para poner en riesgo el proyecto. La teoría más aceptada es que una diminuta mancha de pintura en el dispositivo usado para probar el espejo provocó las mediciones distorsionadas. Afortunadamente, los científicos lograron solucionar el problema usando un increíble instrumento llamado Reemplazo Axial Correctivo Óptico de Telescopio Espacial, algo que resulta bastante impresionante para ser 1993. Número 4. Big Ben. La campana del Big Ben en el Parlamento de Londres se rompió en una prueba en 1857 y fue fundida para ser moldeada de nuevo. Pero la nueva campana, cuya colocación llevó tres días en 1859, se rompió también rápidamente. Se encendieron las disputas sobre quién era el responsable. Se inició incluso un proceso judicial de difamación. Una teoría es que el enorme percutor, que pesaba 6.5 centenas alrededor de 330 kilogramos, era demasiado pesado, al menos para la aleación particular de la que estaba hecha la campana, 7 partes de estaño y 22 de cobre. Los fundidores que moldearon las campanas siempre argumentaron que este material era demasiado frágil. La segunda campana no fue reemplazada. Al día de hoy todavía está rota, solo se giró su posición. El percutor, en cambio, fue reemplazado por uno más ligero. Número 3. El Puente de Laufenburg. ¿Qué es el nivel del mar? Varía de un lugar a otro y diferentes países usan distintos puntos de referencia. Por ejemplo, el Reino Unido ha medido la altura en relación a los niveles del mar en Corwell, mientras que Francia mide la altura en relación al nivel del mar en Marsella. Alemania, por su parte, mide la altura en relación al mar del norte, mientras que Suiza, como Francia, opta por el Mediterráneo. Esto provocó un problema en Laufenburg, un pueblo que tiene un pie en Alemania y otro en Suiza. A medida que las dos mitades de un nuevo puente se acercaban en el 2003, se hizo evidente que en lugar de estar a la misma altura sobre el nivel del mar, un lado estaba 54 centímetros más alto que el otro. Los constructores sabían que había una diferencia de 27 centímetros entre las dos versiones del nivel del mar, pero por alguna razón se multiplicó en dos en lugar de restarse. El lado alemán tuvo que ser bajado para poder completar el puente. Número 2. La dieta del explorador Scott. El explorador polar Robert Falcon Scott cometió un error fatal al calcular la cantidad de comida que sus hombres iban a necesitar durante su expedición al polo norte entre 1910 y 1912. Las raciones que recibían eran de 3.500 calorías por día, algo que es insuficiente cuando hay que arrastrar tineos, especialmente a gran altura. Según Mike Stroud, médico veterano en la exploración polar y experto en nutrición, los expedicionarios de Scott estaban recibiendo 3.000 calorías menos de las que sus cuerpos necesitaban y habrían bajado 25 kilogramos de peso antes de alcanzar su destino y emprender el regreso. Scott y sus compañeros murieron de hambre en su viaje polar. Número 1. El puente del milenio en Londres. Para marcar la entrada en el nuevo milenio, Londres construyó un puente peatonal en junio del 2000 que une el famoso museo de arte Tain Mother en la ribera sur del río Támesis con la orilla norte cercana a la catedral de St. Paul. Sin embargo, la gente se dio cuenta de que la estructura de 350 metros de largo se tambaleaba de forma alarmante cuando caminaban sobre ella. Una de las dificultades del diseño de un puente peatonal es el efecto de las pisadas sincronizadas. A medida que el puente rebota o se balancea, la gente ajusta sus pasos al ritmo de los movimientos del puente, magnificándolos sin darse cuenta. En este caso, los diseñadores tomaron en cuenta los pasos sincronizados de arriba a abajo, pero no el efecto de lado a lado. Al año siguiente, comenzaron los trabajos para instalar amortiguadores para reducir el balanceo. Volvió a abrirse al público en el año 2002, siendo un fiasco para Londres querer conmemorar la entrada en el nuevo milenio. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.